Y dando continuidad a estas actividades desde el Seminario de Historia Regional, quiero agradecer fundamentalmente a Isabel y a Carlos por la iniciativa. Agradecerte Mirna, lamentamos que Félix no pueda ser de la partida, quien también contábamos con su participación y agradecíamos también esa posibilidad. Así que te toca el desafío de llevar adelante la actividad Mirna, seguramente lo vas a hacer de la mejor manera. Y simplemente darle continuidad a esta que viene siendo una iniciativa del Seminario de Historia Regional, como decíamos, con Isabel y Carlos a la cabeza. Y también agradecer la participación de nuestros alumnos y de la comunidad en general. Creo que es muy importante que podamos reflexionar sobre la construcción de la historia regional y poder echar una mirada propia sobre los procesos históricos que nos fueron constituyendo. Así que seguramente también en ese sentido va a ser de mucho valor la mirada que nos propongas, Mirna. Así que muchísimas gracias y bienvenida. Bueno, gracias Guillermo por esta presentación. Bueno, el encuadre es el Seminario de Historia Regional que editamos en el marco de la cátedra. Estos contenidos este año los reformulamos en función de la pandemia y adecuarnos a esta situación. Todos los años invitamos a profesores, hemos tenido como distintas dinámicas para acceder a este conocimiento de la historia regional. En algún momento invitábamos a investigadores que nos hablen de los resultados, de sus tesis. Luego hicimos, digamos, experimentamos diversas formas, ¿no? Y este año dijimos, bueno, ahora en pandemia vamos a buscar también otras formas de contactarnos con, ya sea con personas que han investigado sobre la historia regional, pero también la idea de haberlo invitado a Félix tenía que hablar más que nada de su experiencia, ¿no? En el sindicalismo, que nos quedará como pendiente para otra oportunidad. Una cuestión que yo quería remarcar es la cuestión de las escalas. Cuando nosotros nos propusimos llevar adelante este seminario y pensamos en qué escala espacial y temporal íbamos a trabajar, básicamente nos orientamos en función al nuevo diseño curricular, pensando que deberíamos entregarles como algunas herramientas mínimas, básicas, a nuestros estudiantes para después poder dar una gran cantidad de asignaturas que contienen contenidos de historia regional. Entonces empezamos el seminario con una mirada muy amplia respecto a la Patagonia, luego fuimos acotando esa mirada, ya abordamos Patagonia Austral, y cuando llegamos a esta última unidad ya nos centramos en Santa Cruz, ¿no? O sea, directamente en la etapa de lo que sería la provincia, que además más o menos coincide también con un nuevo modelo económico, que está en transición, por supuesto. Así que en esta oportunidad tener la Mirna, que es una de las personas que más creo yo ha investigado en relación a estos temas, en conjunto con el profesor Vilaboa, Ixabona, que se han dedicado, digamos, al estudio de la historia política, bueno, es un placer para nosotros, estos también se transforman en contenidos, que nosotros queremos que estén disponibles para otros, porque entendemos que justamente hay un déficit en lo que refiere a la formación, en historia regional en general, o la historia patagónica, o la historia de Santa Cruz, o sea, todavía queda como mucho camino por andar. Entonces, la idea de grabar esta actividad es también para, bueno, quedarnos con el contenido, que el año que viene podamos abordar quizás otro tema, e ir sumando conocimiento, digamos, sobre la historia de Santa Cruz. Decidimos titular fragmentos de la historia de Santa Cruz en esta actividad, porque justamente entendíamos que quedan muchos baches y muchos espacios todavía a ser investigados, ¿no? Habíamos pensado una dinámica de más invitados, pero luego en relación al tiempo y la etapa del año se nos complicó, así que seguramente el año que viene vamos a seguir con nuevos invitados para, bueno, seguir pensando y reflexionando acerca de la historia de Santa Cruz, ¿no? Esta actividad, más que nada, la organizó el profe Carlos, que me acompaña en la cátedra, yo no sé, Carlos, si querés agregar algo más antes de que demos inicio, mientras le cuento que la dinámica de esta actividad la profesora va a exponer, ustedes pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, pero después nosotros abrimos los micrófonos directamente para que haya un diálogo y un intercambio más directo. Los estudiantes van a estar a cargo de la coordinación, estudiantes que ya son casi profesores, nos acompaña Verónica, Marcela y Alan, y bueno, también nos acompañan otros estudiantes, ¿no? Pero digo estar al frente de la organización. No sé, Carlos, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, acá estoy. No sé si querías agregar algo. No, no, nada más que recordar que lamentablemente Feli tiene unos problemitas con la diabetes y no pudo participar hoy, pero quedó pendiente el encuentro. Bueno, sí, espero que se recupere pronto Félix. Así que bueno, gracias Mirna por acompañarnos, bueno, y ahora Verónica ahí te va a presentar y ya iniciamos con la actividad. Hola a todos, mi nombre es Verónica Acuña, estudiante del profesorado de Historia de la UMPA, y hoy tengo el placer de presentar a Mirna Hudson, quien es docente en la Cátedra Historia Americana Contemporánea, en la carrera de comunicación. También participó de proyectos de investigación en el Grupo de Investigación de Historia Política y Social. Entre sus publicaciones podemos encontrar artículo en el libro Las formas de la política en la Patagonia en 2007, y publicaciones de artículos sobre la provincialización en el Gran Libro de Santa Cruz. Bueno, Mirna, bienvenida, te damos la palabra. Bueno, gracias, ahora sí. Bueno, la idea era un poco entonces, como les decía, plantear un poco el tema de la provincialización, y justamente hacer centro en algunos debates que se hicieron, y cómo esos debates, digamos, en función de las ideas un poco que se debaten, ¿no?, que se discuten, y cómo esas ideas tienen repercusión también en prensa nacional, por ejemplo, como la revista ¿Qué sucedió en siete días?, que era un semanario, para entender un poco que las ideas que... tratar de entender cómo las ideas que se debaten acá no son cuestiones que se les ocurren a los políticos que están acá, aislados de lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Y bueno, para entender un poco la provincialización, arranco del peronismo, porque, bueno, es en ese momento cuando estas Santa Cruz, que, bueno, yo supongo que ustedes, por el nivel en que están, todos conocen más o menos las grandes etapas, que era un territorio, carecía de autonomía, no se elegían autoridades nacionales ni provinciales, solo las municipales, y con el peronismo, en los años 50, comienza un proceso de provincialización, en el que hacia 1951 se dan las primeras elecciones en las que los santacruceños pueden participar, en estas elecciones son las que se implementa el voto femenino, y los santacruceños pueden elegir delegados al Congreso, con voz, pero sin voto, ¿no? Fueron elegidos en ese momento la señora Victoria Adriani y Orlando Parolin. Orlando Parolin es un representante importante desde el peronismo en los años 40. Luego hubo otras elecciones, en esas elecciones de 1951 se elegía presidente y vice. Luego se participan las elecciones de 1954 para elegir a vice, ya que el vicepresidente elegido en 1951, uno que era Quijano, no recuerdo el nombre, bueno, Quijano, fallece antes de asumir, entonces hay que reelegir, elegir nuevamente un vicepresidente, y va a ser elegido en ese momento Alberto Teisay. Y en 1955 se dicta la ley de provincialización que provincializa Santa Cruz, Chubut y otros territorios. Ya en los años, unos años antes, en 1951, habían sido provincializados Chaco, Misiones y La Pampa. Quedaban Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz sin provincializar. También en ese momento hay cambios, digamos, en cuanto a los límites provinciales, ya que, bueno, en los años 40 el peronismo había creado la gobernación militar de Comodoro Rivadavia con la parte norte de Santa Cruz en la zona de Puerto Deseado, Barcaba, y el sur de Chubut con Comodoro Rivadavia. Estos límites cambian en el 55, se vuelve a restituir, digamos, la parte esa de Deseado a Santa Cruz y la otra a Chubut, pero se le agrega Tierra del Fuego y se forma la provincia Patagonia, ¿no? Entonces hay un cambio de límites. Pero, bueno, el golpe militar del 55 que da Roca Perón deja todo esto, queda trunca esa provincialización, no se hace efectiva consecuencia del golpe. Y sí, bueno, entonces después con el gobierno de la Libertadora hacia 1957 es cuando se va a activar de nuevo el tema de la provincialización y ya con los límites actuales, ¿no? Sin ser la provincia Patagonia, sin Tierra del Fuego. Bueno, el tema, esta decisión, digamos, del gobierno de la Libertadora de provincializar, además, es una época igual tanto a nivel nacional como a nivel de la nueva provincia, con este tema, ya sea por el golpe, el problema del peronismo, y la provincialización se genera, bueno, toda una etapa de mucho debate de ideas, tanto a nivel nacional porque además también la Libertadora en su objetivo de desperonizar el país, de excluir al peronismo y desperonizar la sociedad, digamos, deja sin efecto la constitución del 49 y llama a una nueva constituyente, ¿no? Entonces, esto va a generar toda una serie de debates a nivel nacional y también a nivel provincial. Ah, podríamos pasar a la otra, no sé, o yo misma la puedo mover las diapositivas, o... Ahí. Bueno, esta es... Ahí las voy pasando, me va avisando y yo las voy cambiando. Sí, esta es... Yo ya me había olvidado la diapositiva, pero... Lo de... Ahí está el nombre de Alberto Pijano. Es lo que expliqué del peronismo. Esa es una foto de las primeras elecciones del voto femenino en, digamos, en Buenos Aires, no es de acá. Y podés pasar a la siguiente, entonces, también. Bueno, yo no sé si alcanzan a leer ustedes, pero bueno, no le puse mucha información escrita, sino... más bien marcar esto, ¿no? Que, bueno, con la provincialización se abre una etapa de debate que me parece interesante. Y podemos pasar, entonces, y los cuales son los temas, entonces, que en Santa Cruz se va a debatir el tema mismo de la provincialización, ya que había sectores que se oponían a la provincialización. Este es un tema que, bueno, también ha trabajado muy bien el profesor Juan Vilagoa, todo el tema del periodo de la libertadora, que, como ustedes, seguramente, algunos conocen, en las provincias se formaron juntas consultivas para investigar a la administración anterior, ¿no? del gobierno peronista. Y ya a esa junta consultiva, según el trabajo de Juan, se lleva a este problema de la provincialización y hay sectores que son, que tienen que ver, digamos, con la élite política que venía de la etapa territorial que se oponían a la provincialización. En general, digamos, desde la etapa, una de las posturas que había en esta dirigencia de la etapa territorial era que la provincialización debía ser gradual, también es un tema que trabaja, es común a varios territorios y lo trabaja Marta Ruffini también, lo ha profundizado bastante, yo creo. Y, bueno, sus trabajos ahora sobre la Argentina Austral también toma esas cuestiones, ¿no? Que consideraban que debía ser un proceso de gradual. Y, bueno, otro de los temas que estaba en danza en ese momento es el de, que tenía que ver con un decreto de la libertadora de eliminación de las aduanas al sur del paralelo 42, que también afectaba a Chubut y a Santa Cruz. También coincide que este tema, bueno, la provincialización, el tema de las aduanas y la tierra pública. Bueno, son todos temas que también han sido debatidos por la dirigencia política también en los años 20, digamos, el tema de las aduanas, no el del, es decir, el tema de las aduanas en su momento, en los años 20, pero ahora aparece con el, al sur del paralelo 42, es otra, otra medida política, ¿no es cierto? No, no tiene tanto que ver, pero es un, siempre el mismo tema de, de, este, de que las élites políticas de la etapa territorial, este, propiciaban la eliminación de las aduanas, ¿no? Como una forma de beneficiarse económicamente. Y esto es discutido por otros sectores, en los años 20 por el radicalismo también, y ahora en los años 50, finales 50 también. Y el otro tema, bueno, es el de la tierra pública, ligado al latifundio, a la existencia de grandes sociedades anónimas, y demás, ¿no? Este, bueno, entonces, estos temas que se van a debatir obviamente en Santa Cruz, van a, se van a llevar a la campaña, digamos que, se arman, se arman los partidos políticos, este, pero también forma parte de un debate nacional, que se da, por ejemplo, en este semanario, que es la revista ¿Qué sucedió en siete días? Este, bueno, esta es una revista muy importante en estos años, la creó primero Rogelio Figerio durante el Perón mismo, tuvo un año entre el 46 y el 47, creo, pero fue censurada, y después volvió a salir entre el 55 y el 58, y, bueno, se transformó, digamos, como, bueno, como plantea ahí, es un artículo del diario, es una frase de Horacio, del director, del ex director de la Biblioteca Nacional, en una muestra que se hizo sobre la revista ¿Qué? como un laboratorio de ideas, es decir, fue un medio de propagandizar el desarrollismo, se transformó, digamos, la revista ¿Qué? en un actor político en estos años, ahí escribían, que Rogelio Figerio fue el buen director, perdón, bueno, escribían la revista, también escribían otros escritores muy importantes de la época, como Calabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Noé Gittrich, David Líneas, y la revista, bueno, se postula, digamos, como opositora a la libertadora, y busca, digamos, si bien comparte en parte el antiperonismo de de las vigencias que había llevado adelante el golpe, pero busca también integrar al peronismo y, digamos, se transforma en un actor político importante como propagandista de digamos, de la campaña política de frandice. En estos años, digamos, también tiene una visión bien antiimperialista, opositora a la libertadora, desde una visión antiimperialista, desde lo económico, se lo puede, digamos, caracterizar como un nacionalismo económico, y también apuntaba, digamos, a todo lo que tenía que ver con el desarrollo industrial de la nación y, digamos, la Patagonia aparece en algunos artículos de esta revista, ¿no? Es interesante la revista porque, bueno, en general lo que marcan los autores que trabajan la revista, Roberto Bacchetti, María Estela Spinelli, que también trabaja este periodo, es decir, como que estas ideas referidas referidas al nacionalismo económico, a la necesidad contra la oligarquía, digamos, formaban parte de un clima de ideas de la época también, digamos, o sea, no era solamente la revista. Por otro lado, la revista tenía bastante influencia en distintos públicos, en la juventud, también incluía en otros medios de opinión, en radios y otros periódicos, y, bueno, la Patagonia, acá aparece, hay artículos de Escalabrín Ortiz, que obviamente, bueno, Escalabrín Ortiz tiene una visión antiimperialista muy fuerte y aparece marcada acá en la revista en los artículos que él escribe, donde la Patagonia, bueno, como dice ahí, la Patagonia es representada como el lejano sur, el desierto, bueno, representaciones de la Patagonia bastante comunes, como una tierra de latifundios en el que la soberanía está en peligro y, bueno, también hay artículos justamente sobre las aduanas al sur del paralelo 42, obviamente que la revista estaba, era crítica de esta medida de la libertadora porque lo consideraba, digamos, que rompía con la soberanía, era, disgregaba la Patagonia y también tiene una carta de la, una de las secciones de la revista es, tiene muchas otras secciones, ¿no? Es una carta, la carta de lectores donde ahí aparecen, yo lo que encontré fueron dos notas de cartas de Héctor Fadul, que en los años 60, bueno, fue polimítico diputado, justamente Fadul, la nota de Fadul era en defensa de este, las aduanas al sur del paralelo 42, que es una oposición contraria a la revista, ¿no? Y también otro de Alcides Pérez Gallar, que bueno, yo, digamos, supongo que no sé si lo ubican ustedes, es un dirigente radical, bueno, es el padre del actual diputado Pérez Gallar, y es el hijo de, Alcides Pérez Gallar, es el hijo de, bueno, le decían Gogo Pérez, que fue también un dirigente político en los años 20, digamos, tuvo una intervención, o sea, por el partido de la Unión Silica Radical, se conformó, digamos, empezó a organizar en los años 20, justamente en la época de la huelga, y bueno, tienen en la actuación varias radicales. Después, bueno, no sé si ustedes me dicen si les queda claro estas, estas datas. Bueno, y Pérez Gallar justamente en una de las notas denuncia a estos sectores que se oponían a la provincialización, que él los denuncia a grupos económicos y sociedades anónimas que serían las que se oponían a las, digamos, a la provincialización, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece interesante marcar porque de alguna manera está, digamos, quiere decir que está mostrando, digamos, que los debates que se daban a nivel local o los discursos que en ese momento estaban en campaña por la constituyente, sobre todo de parte del partido de la Unión Cívica Radical Intransigente, que eran contrarios, hablaban de la necesidad de extinguir, de subdividir los latifundios, de romper un poco con este esquema que se daba en Santa Cruz de la existencia de sociedades anónimas más extranjeras, digamos, era un debate que, de alguna manera, estaba contenido en un debate más grande que a nivel nacional. Estos temas, por lo que yo he visto, bueno, aparecen y también los debates, las cuestiones que se debaten en la constituyente provincial también suelen reflejarse en otros diarios, en La Nación, en Clarín, aparece mencionado en los mismos debates de la constituyente provincial como que la prensa nacional estaría reflejando gran parte de estos debates. Ahí, bueno, por ejemplo, el artículo de Escalaveña Ortiz, por ejemplo, hace mención o se fundamenta, digamos, su postura en un informe de tierra de los años 30, donde se enumeran todas las sociedades anónimas que los latifundes y las sociedades anónimas que están instaladas aquí en Santa Cruz. Entonces, bueno, esto, podemos pasar a la otra diapositiva, ahí yo no alcanzo a leer ahora, lo que hay abajo son títulos de algunos artículos, nada más, que estaban ahí abajo. Entonces, bueno, estos temas que se están poniendo en debate en los discursos, en la radio o en la prensa local, que tienen que ver, como les decía, fundamentalmente con la eliminación de las aduanas, con el latifundio, sobre todo, de parte básicamente de la Unión Cívica Radical. Para este momento, digamos, están organizados, para el 57, digamos, se organizan acá la Unión Cívica Radical Intransigente, la Unión Cívica Radical del Pueblo, la Unión Cívica Radical se había dividido justamente entre Intransigentes y la Unión Cívica Radical del Pueblo en 1956. Bueno, se conforman acá esos partidos, también el partido conservador popular, cuyo dirigente local es un abogado, Horacio Agulla, después está el partido demócrata cristiano y, bueno, el peronismo que está proscrito. Si bien está en esta etapa en estos años, este, está buscando, se tratando de reorganizarse, pero bueno, no se le permite participar en las elecciones. Y acá en esta, bueno, lo que tengo, digamos, serían las referencias al organizarse, los partidos, y, bueno, quizás el que adquiere, toma más dinamismo y más fuerza con esta idea de la provincialización, en función de la provincialización es la UCRI y uno de sus dirigentes es Alcides Pérez Gallar y, bueno, se organizan convenciones en Placeras, en Puerto San Julián y en esas convenciones van armando, digamos, su plataforma de gobierno, ¿no? Que toman como referencia también, bueno, obviamente la organización partidaria nacional es muy importante en este sentido, en este momento, digamos, digamos, es importante toda la referencia entonces nacional que tienen estos partidos acá y estos debates por los mismos los partidos nacionales y la prensa, ¿no? Y la declaración de Avellaneda que toman como fundamento para estas otras convenciones provinciales, bueno, la declaración de Avellaneda es de 1945. En ese momento el radicalismo no estaba dividido, pero Frondizi ya se perfilaba como un importante opositor a Perón, ¿no? Y en ese momento digamos todavía Frondizi y el radicalismo presentaba un programa como es el de la declaración de Avellaneda donde también se habla de reforma agraria en cuanto a la tierra pública que sea para el que la trabaje o para el que viva allí y en lo económico bueno, el planteo de la nacionalización de las fuentes de energía y la explotación digamos por parte del Estado en fin, un programa en que podemos caracterizar como de nacionalismo económico. Bueno, yo no sé si alcanzan a leer ustedes los puntos de la convención de las heras, es un poco más extenso, incorporan cosas diferentes, digamos acá en esta convención que es de enero del 58 ya plantean el tema de la subdivisión de los latifundios, incorporan como algo diferente de la estabilidad de los empleados públicos, temas, cuestiones sociales en la educación para la vejez, pensiones a la vejez, seguros sociales, en fin. Bueno, yo creo que podemos pasar a otra para la próxima. Bueno, y estos temas, bueno, acá tenemos una foto que aparentemente es de la campaña, en la figura, en la foto está el doctor Castro, Mario Castro Lo Paradero que fue después gobernador en el 1958. Y ahí está el nombre de Frondi, se arriba en un acto, un acto político de esta foto está extraída de un Facebook, un sitio de Facebook que es Desarrollismo en Santa Cruz. Varias de las fotos que interpretó esta en. Bueno, bueno, parte de esta plataforma, en el caso de la UCRI, este, en el caso de la UCRI va a tratar de incorporar el programa que desde las convenciones este, llevarlo a la constituyente, ¿no es cierto? Todas estas ideas que se hayan debatido en estos momentos. Pero bueno, después de la realidad, lamentablemente, bueno, va a ser diferente, ¿no? Porque tienen, ahí entran las negociaciones con los otros partidos. Además que, bueno, ya entre los primeros temas que se plantean en la constituyente, está primero, digamos, el contexto en el que se está dando esta constituyente, ¿no? Que digamos, los constituyentes son conscientes de que este, bueno, antes que también estos temas nos ha trabajado igual Horacio Lafuente, el tema de las elecciones, porque bueno, el peronismo es una fuerza que vota para la constituyente del 57, también es tan importante el voto en blanco, las elecciones de la constituyente provincial, la UCRI tiene el primer lugar, pero el segundo lugar va a ser el voto en blanco, que es mayoritariamente el voto peronista, y después la UCR del pueblo, el partido conservador popular, los demócratas cristianos, y también se había formado un partido que no llega a conformar lista, que es el partido regionalista, que justamente nucleaba a estos sectores ligados a la etapa territorial, a la ganadería, ¿no? Pero no llega a conformar lista. Entonces, uno de los primeros debates que se da es por este contexto de ilegitimidad en que se da una constituyente, en que una fuerza tan importante como el peronismo, bueno, está proscripta, está excluida. Entonces, en general, los partidos que participan hacen fuertes cuestionamientos a este contexto y al gobierno de la libertadora. Eso y, digamos, el tema del peronismo también va a estar presente a lo largo de varios de los debates de la constituyente. Y, por otro lado, bueno, por otro lado, los constituyentes ven la necesidad y la urgencia de darse una constitución provincial, más allá del contexto de ilegitimidad que ellos mismos plantean, no estar de acuerdo con el gobierno de la libertadora, en su política de exclusión y incluso con relación a, la consideran hasta ilegítima en parte para llamar a una constituyente a cambiar una constitución cuando es un gobierno de falta. esto hace que, bueno, la unión cívica radical del pueblo se va a retirar de la constituyente provincial. Lo que se plantea ahí en el debate es que se van porque, bueno, dicen, si esta, ustedes, los demás cuestionan esta constituyente, si el gobierno es todo ilegítimo, ¿cómo vamos a estar dentro de esta constituyente que en realidad es ilegítima? Pero, bueno, el resto de los diputados consideran, bueno, que es la única oportunidad que tienen, pero si no se sientan y elaboran la constitución, probablemente no se, ya que además había intereses contrarios a la provincialización, esta no se iba a hacer. Hay que tener en cuenta que también a nivel nacional hay una constituyente a nivel nacional de la que también muchos partidos se retiran, que no es precisamente la USRA del pueblo, sino los que se retiran son los de la UCRI, los de Trondisi, digamos, justamente por la legitimidad. Pero acá se quedan, es lo que Horacio Lafuente plantea la paradoja de esta constituyente que los que, digamos, la constituyente nacional se van acá, los que se quedan en Santa Fe se van acá en Santa Cruz y los que se van de la UCRI que se va en la constituyente nacional acá se quedan, ¿no es cierto? Entonces, bueno, más allá de todos estos planteos de legitimidad, de la conciencia que tienen los legisladores de estos problemas, se llevan adelante las sesiones. pero también al irse lo que ellos señalan es que al irse uno de los partidos quedan tres partidos, ¿no es cierto? Y la UCRI tenía mayoría pero no podía imponerse mayoría fácilmente porque corría el riesgo de que sí también los otros se retiraran de la constituyente. Entonces, acá lo que se va a dar mucha negociación y más allá de que se notan los debates que hay muchos desacuerdos, llegan a acuerdos a como de lugar porque para evitar, digamos, para tratar de sancionar la constitución. Además que, bueno, contaban con poco tiempo. Entonces, bueno, por ejemplo, esto se da en el caso de la justicia justamente el tema dentro de lo que es el régimen económico-social. Bueno, justamente ahí se da una discusión, no hay muchos acuerdos, sobre todo con el Partido Conservador Popular porque la UCRI había ido con su programa inicial de subdivisión de latifundios. Entonces, bueno, en la negociación acuerdan, digamos, establecer, digamos, desalentar el establecimiento de latifundios y demás, conformación de latifundios de sociedades anónimas a través de medidas impositivas, ¿no? Otro tema donde hay debate, también hay desacuerdos, es en la designación de la capital, diputados que eran de Puerto Deseado, de otros pueblos de la provincia, planteaban que tendría que ser en gobernador de igores por una cuestión geográfica. Otro tema donde hay desacuerdos es en la educación, ya que, bueno, los demócratas cristianos buscaban poner, digamos, una educación que se incluya a la educación religiosa en las escuelas, mientras que, bueno, la UCRI planteaba la educación laica, la laicidad de la educación, en el Partido Conservador Popular, lo que se plantea es, bueno, hay un debate sobre los derechos de los padres, quién tiene más derecho, los padres, a decidir la educación, el derecho de los padres a decidir la educación de los hijos, bueno, acá en el caso del tema de la educación es una diputada mujer, que ahora Altamirano la que, bueno, da los fundamentos de su partido, ¿no? Bueno, creo que, no sé si me estoy extendiendo mucho, ¿podemos pasar igual a otra diapositiva? Bueno, y otro de los temas de debate es el Estado, si bien hay acuerdo entre todos los partidos, con respecto al que el Estado tiene que estar presente, pero bueno, hay diferencias para algunos, en realidad acá también tanto aparece siempre la figura del peronismo, ¿no? Porque en la educación también, justamente, lo que acuerdan, lo que se ponen de acuerdo en definitiva, entonces, en que la enseñanza sea libre, ¿no? Como para llegar a un acuerdo para no, ya que había tantas diferencias, se arregla ese acuerdo y, bueno, también aparece en el debate acá el tema del peronismo, justamente como ejemplo de lo que no debe ser el Estado en la educación, ¿no? Lo mismo pasa con el Estado, se cuestiona la idea del Estado interventor, del Estado planificador, fundamentalmente por los diputados que son del Partido Conservador Popular. Pero, bueno, finalmente se llega a un acuerdo. También en materia de tierra pública se crea el Consejo Agrario, en la que se incluye la creación del Consejo Agrario en la Constitución que después ya durante el gobierno de Paradello va a generar uno de los también temas de discusión y de conflicto entre el gobernador y la legislatura y también el sector ganadero, obviamente. Bueno, y obviamente está presente la idea del Estado como promotor de un proyecto industrial en el programa de las heras se había ya, por ejemplo, se había planteado bueno, todos los proyectos de promoción de industrialización o de infraestructura, creación de represas, aprovechamiento de los ríos con respecto al petróleo, el carbón, y después vemos que, bueno, estos proyectos obviamente que también ya para el 58, una vez que Frondisi ya es candidato y llega al gobierno, va a tener un giro, un cambio en cuanto a su programa de gobierno, un cambio muy importante porque de toda su campaña, lo que veíamos recién que se publicaba en la revista que era un órgano de propaganda del desarrollismo, se va a dejar de lado ese nacionalismo económico para pasar a un proyecto de industrialización basado en, digamos, en los capitales, en el gran capital, en las inversiones extranjeras básicamente y, bueno, también eso va a ocurrir en toda la política petrolera, lo que se conoce como la batalla del petróleo de Frondisi que, bueno, en Santa Cruz justamente va a tener repercusión porque va a haber muchas inversiones petroleras que van a generar un crecimiento de la producción. Y después vemos que hay otros proyectos, hubo varios proyectos que la verdad es que, bueno, quedaron todos truncos, algunos eran grandes proyectos con capitales extranjeros, por ejemplo, tenemos, bueno, una fábrica de máquinas de escribir que llegó a funcionar en Puerto Santa Cruz, después en la otra foto tenemos un artículo en el diario que habla de las represas, y se llegó a firmar una carta de intención con una empresa francesa llamada Nelpic, después, bueno, este otro proyecto de un automóvil de poseso, y el otro proyecto de la Texas Buta Bien que se llegó, se discutió en la Cámara de Diputados provincial, digamos, parte de un decreto del gobierno de Frondici, donde era una inversión muy importante en la zona de Puerto Deseado para producir polo petroquímico, para producir caucho sintético, la empresa era la Texas Buta Bien Chemical International, y bueno, esto tiene un debate y repercute también en la prensa local, que este, en general, bueno, los diputados rechazan, el gobernador firma un convenio con la empresa y esto es rechazado en la Cámara de Diputados porque, bueno, los cuestionamientos que se le hacen es que la provincia daba muchas garantías a la empresa y la empresa no, es decir, garantías como otorgarle los terrenos, exenciones impositivas, la empresa le iba a dar, la provincia tenía que hacerse cargo de las obras de gas y agua y a su vez la empresa le iba a dar un crédito a la provincia, bueno, esto es cuestionado por los diputados y también por la oposición, por los propios diputados de la UCRI y bueno, hay todo un debate donde los diputados en realidad van, modifican el proyecto original, buscan cambiarlo por una ley de fomento industrial, de fomento industrial sí, también en la zona de Puerto, que sea en la zona de Puerto Deseado, pero poniéndole condiciones a aquellas empresas, la ley era amplia como para que abarcara, no estaba orientada solamente a la Texas, sino a cualquier empresa que quisiera invertir que se hicieran las obras necesarias, pero sin que la provincia comprometiera las regalías en ningún otro tipo de condición, o con condiciones que fueran más favorables a la provincia. Bueno, hubo todas idas y vueltas porque el gobernador efectuó algunos retos, entonces volvía y después esto termina en que bueno, ya para 1960 la relación entre el gobernador y la Cámara de Diputados era muy conflictiva, que terminó en un juicio político al gobernador y bueno, estos proyectos que además yo creo que al modificarse tanto las condiciones ya habían perdido su objetivo original, que la empresa tampoco, no sé si tendría interés. Además hay que tener en cuenta que bueno, esto pasó, esto pasa en Patagonia, digamos, en general en las otras provincias también, que hay un problema de que no están las obras de infraestructuras necesarias para que se instalen digamos estas grandes empresas. con la firma francesa era para una central hidroeléctrica en el río Santa Cruz. Pero también ya para los años 60, digamos, las internas también estaban y también el gobierno de Franvisi estaba muy hackeado porque también tenía sus propias internas, el vicepresidente creo que había renunciado, había perdido el apoyo del peronismo y también de muchos otros sectores. Bueno, y los militares que en ese momento eran como los custodios de los gobiernos civiles y él con el permanente problema, bueno, en la medida que el peronismo gana las elecciones provinciales en el 62 había un golpe. pero es algo que se venía el problema con los militares es algo que se venía rastrando de antes, ¿no? Bueno, no sé, podemos pasar a otra diapositiva, no sé si yo me estoy extendiendo demasiado. Y lo otro, entonces, tema que yo, bueno, esto, lo que les contaba recién es un poco lo que pasa en la política, digamos, con la Cámara de Diputados, con los proyectos, ¿qué pasaba con, por ejemplo, si uno mira la Argentina Austral, cómo ve el grupo Brownman-Léndez al desarrollismo, bueno, evidentemente el grupo veía positivamente concordada con el proyecto, con el discurso de Frondizi, porque, bueno, el discurso de Frondizi tiene un discurso para la Patagonia, justamente, entronca o se enlaza perfectamente con toda la tradición de la revista que tenía el grupo de la revista, digamos, de reclamar a los gobiernos nacionales, efectuar reclamos y proyectos, ¿no?, para la Patagonia, con la idea del desarrollo de la Patagonia. Y, por otro lado, como Frondizi había modificado su postura con respecto a la etapa cuando hizo la campaña, ya no está a favor de las reformas agrarias, sino que piensa que el campo lo que necesita no es el problema del campo, no es ni el latifundio ni la antratividad, sino que es más bien un problema de desarrollo industrial, ¿no?, de la necesidad de la tecnificación y demás. Entonces, y además, con un proyecto donde, bueno, la Patagonia se veía como una tierra que prometía, que tenía muchas riquezas y que había que simplemente explotarlas, esto entronca bien, digamos, con la tradición de la revista, que además lo que se, es bien recibida, digamos, uno puede ver a través de los artículos de la revista, estos dos de abajo son, bueno, perdonen los escaneos míos, pero son aparte de hace mucho tiempo, cómo le muestra la revista, digamos, tiene artículos referidos a las inversiones petroleras, acá, bueno, a la izquierda, no sé, son fotos de la llegada de materiales de empresas petroleras a la zona de Deseado, Comodoro, Rivadavia, y, bueno, también lo que se puede ver es que la empresa, el grupo, está muy, bastante diversificado, que tiene distintas inversiones en distintas áreas económicas, bueno, por supuesto, la sociedad anónima, que justamente, ellos, hay un artículo claramente que dice, bueno, que la llegada de inversiones petroleras atrae población y eso favorece, digamos, a una empresa como la sociedad anónima, que está preparada justamente para proveer a toda esa gente nueva que viene. También tenían astilleros, intereses en austral, en aeronavegación, en barcos de pesca, incluso algunos integrantes de la familia forman parte del directorio de una fábrica de harina y pescado también que se instala en Puerto Deseado. Y por otro lado, está el tema, ellos también obviamente tienen intereses en la ganadería, acá sí que les podemos pasar a la otra diapositiva, porque también lo que hay, esto, bueno, también es un tema que ahora está el trabajo del libro de Marta Rufín sobre las asociaciones ganaderas que se crean en estos años, ¿no? Se nota que hay un interés del grupo por, digamos, incentivar la organización de asociaciones rurales, algunas tienen que ver también con la actividad petrolera que generaba daños en los campos, entonces se crean comisiones con la sociedad rural de las eras, algunas se unen las sociedades rurales de las eras, por ejemplo, de Comodoro, para crear comisiones para trabajar sobre estas temáticas, sobre estos problemas que le generaba acá la crítica es más que nada a YPF, ¿no? No así a las empresas privadas a las que tampoco no hay muchos artículos sobre YPF, sino que generalmente son sobre los capitales privados, los artículos. Porque, bueno, ellos dicen que las empresas privadas si ocasionaban daños los indemnizaban mientras que el problema era con YPF. Pero más allá de eso, la revista lo que plantea, bueno, es como una necesidad de establecer una, como paradojas del crecimiento, o la necesidad de establecer una armonía entre la ganadería y el petróleo. Y, bueno, se organizan entonces sociedades rurales, una se organiza acá en Río Gallegos, cuyo presidente es Próspero Suárez, que también ahí hay un problema con el gobierno provincial que buscaba establecer a través del código fiscal mayores gravámenes a las actividades lucrativas y al impuesto inmobiliario hacia la actividad ganadera y en particular a las sociedades sanarias. Contra esto, bueno, es que se organizan también, se pronuncian no solamente las sociedades rurales locales, sino también sociedades rurales nacionales, la asociación de Merino y Corriedel, la sociedad rural argentina, digamos, marcando las contradicciones entre un gobierno provincial que busca donde el Estado avanza sobre la actividad privada en contraposición con un gobierno nacional que propicia o que fomenta, digamos, la actividad, la capitalización del sector privado, ¿no? También hay que tener en cuenta, digamos, esto era un tema también, en estos años, en provincia de Buenos Aires, el gobernador Óscar Alende llegó a tratar en el, se trató en la Cámara de Diputados un proyecto de reforma agraria, con expropiaciones, entonces, bueno, los ganaderos que estaban movilizados. Además de los clásicos reclamos de los ganaderos también que le hacen también al gobierno nacional de baja de retención, que eso van a lograr, porque, porque, bueno, se plantea que en estos años hay problemas con, la ganadería estaría en situación de crisis, por la baja del precio de la lana, la competencia de los sintéticos, también hay muchos artículos, hay varios artículos sobre el problema de la desertificación, y, bueno, entonces, digamos, hay como bastante movimiento en esto de organización de nuevas asociaciones o reuniones que se hacen con las tradicionales, ya sea dentro de la misma provincia o en caso de zona norte con Comodoro, y también es interesante un proyecto que surge de la, desde el encuentro de federaciones rurales, que se dice en Puerto Deseado, donde se crea, como un proyecto sale de crear la Casa de la Patagonia, ¿no? Que esta tenía este, como objetivo, bueno, promover todo tipo de proyectos para desarrollo de la Patagonia, del directorio podían participar los gobiernos de distintas, los gobernadores y ministros de distintas provincias, ¿no? De Santa Cruz, Neuquén, Chubut, pero también un grupo de técnicos para armar proyectos de desarrollo, ya sea en infraestructura, aeropuertos, puertos, caminos para la Patagonia. Y también ellos, bueno, estos también se condicen con todo lo que es de, con lo que ha sido siempre, con la propuesta, digamos, de la revista, ¿no? También tenían propuestas a nivel cultural, qué sé yo, becas para estudiantes universitarios, que en esa casa de la Patagonia pudieran reunirse los estudiantes, tuvieran un lugar los estudiantes universitarios que estuvieran en el norte, formación de bibliotecas, como una propuesta no solamente así meramente económica, sino también con lo cultural, que es un poco como yo creo como se perciben ellos como desde la revista, ¿no? Pero bueno, este proyecto también fracasa porque los ganaderos justo entran en crisis, entonces no tenían, entonces buscan que por una ley la llevan a Frondisi el proyecto para que Frondisi lo lleve adelante y bueno, pero también ya viene el año 1959 con el plan de estabilización y ahí también fracasa. También se crean otras asociaciones como por que tienen que ver con las industriales de las industrias que se habían creado bajo este decreto de eliminación de aduanas al sur del paralelo 42. También es muy interesante un congreso periodístico que hacen entre el EU, bueno, no sé, ahí está, no sé si todavía está Christian, vi quizás él tiene, el que ha estado trabajando en el diario La Opinión tiene otros aportes. Que bueno, también es interesante porque además de pedir por cuestiones propias del sector que tienen que ver con el papel, con la publicidad, también solicitan por ejemplo la solución del problema de límites con Chile y siempre está presente el tema de las industrias de las aduanas a sur del paralelo 42. Y bueno, esto, digamos, la idea entonces era, con esto ya cierro, era justamente plantear que muchas de las ideas, como dije al principio, de las ideas que se van planteando tanto desde la constituyente como durante los gobiernos tienen un contexto nacional, un nacidero, digamos, desde la prensa nacional, desde los partidos nacionales, de los programas de los partidos nacionales, y obviamente conjugan con parte de la realidad que se vivía en Santa Cruz, incluso también son ideas o debates que vienen de épocas anteriores, ¿no? Desde los años 20 o quizás antes también. Y por otro lado, bueno, no sé, marcar esto de cómo el grupo Brown-Mendez aparece, digamos, aceptando, digamos, encolumnándose en parte con el proyecto desarrollista, pero al mismo tiempo también se ve que cómo estos grupos económicos tienen cierta debilidad, porque están permanentemente interpelando, digamos, al Estado, buscando algunos tipos de beneficios, y en ese sentido, digamos, que surgen un montón de varias organizaciones que, bueno, apuntan probablemente a eso. y, digamos, la tarea de la revista de siempre mantenerse como, digamos, no solamente es un reclamo desde lo corporativo, me parece, del interés económico, sino también de que ellos se posicionan como los que son, van a dirigir, digamos, los proyectos, ¿no? Los que tienen, son los que poseedores del conocimiento y la experiencia en la región. Y bueno, por otro lado, es verdad que tenían conocimiento en la región, sí. Bueno, esa es un poco la idea, no sé, ahí me surgen unas preguntas pero no alcancé a leerlas, la verdad, perdón. A ver. No sé cómo hago para leer las preguntas. Sí, no te preocupes, ahí igual los estudiantes estaban recogiendo algunas de las preguntas, así que entiendo que ellos también tenían algunas. Bueno. Isabel, buenas tardes. Si no le molesta, puedo arrancar con una pregunta y después con las chicas leemos las del chat o le habilitamos la palabra a la persona que hizo la pregunta. Sí, yo creo que mejor después habilitar el micrófono para que los que registraron las preguntas las hagan directamente, es más sencillo. Somos pocos, así que. Perfecto. Hacemos así entonces. Mirna, yo quería consultarte, en determinado momento de tu exposición, mencionaste que existían grandes grupos económicos que se oponían a la provincialización. Yo quisiera saber por qué se oponían y cuáles eran los argumentos que presentaban para defender su posición. Sí. Bueno, justamente es parte de la elite política e incluso, bueno, el grupo que integraba la revista también. Ellos ya vienen de la etapa territorial, ellos vienen planteando esta idea de que los territorios todavía no estaban preparados para ser provincializados, ¿no? como se habla de esta cuestión que es lo que trabaja Marta Ruffini, de la minoridad de los territorios que todavía no tenían suficiente población, no estaban hechas las obras de infraestructuras, que la gente no estaba preparada para la población, digamos, preparada para elegir sus propias autoridades y ser clase de dirigir, digamos, la política, ¿no? Una cuestión de que, bueno, yo creo que, a ver, ¿cómo decirlo? Leyendo la Argentina Austral, como que ellos quieren, se erigen un poco en los poseedores del conocimiento, de la experiencia, quieren ser, si bien ellos, bueno, se adaptan, digamos, a los gobiernos, reclaman sus beneficios, pero a la vez quieren ser, formar parte de los proyectos, ellos presentan proyectos de desarrollo para construir los comunes, ¿me entiendes? Y, bueno, y como partido quizás no, incluso intentaron ser partido, el partido regionalista en el 57 intentaron formar ese partido, uno de los dirigentes de esos años es Ivón Noya, por ejemplo, Ivón Noya fue dirigente durante la etapa territorial, el órgano político por excelencia era, digamos, el municipio, ¿no? Entonces ellos fueron, Ivón Noya fue dirigente durante muchos años dentro del municipio, desde los años 20 que está Ivón, más de antes, desde los años 20 está Ivón Noya en el municipio y, digamos, como era alguien que también tenía poder económico. Otro personaje que viene de la etapa territorial, es decir, por ejemplo, Hilarion Lensi también es un, alguien que también viene de los años 30, de los 40, y es, bueno, ahora está, en estos años está en el diario La Opinión, desde ahí, bueno, hace siempre críticas al gobierno, a los gobiernos provinciales, sobre todo, bueno, yo conozco más de la etapa de Paradello y, bueno, también es alguien, ellos fueron dirigentes en su momento y después, digamos, fueron desplazados, estos grupos fueron desplazados por el peronismo, después con La Libertadora, grupos vinculados al sector ganadero, y, bueno, Hilarion Lensi también participaba de algunas, así, junto con la revista, también ellos participan de algunos congresos con políticos, digamos, con diputados y demás, presentando proyectos ellos, Hilarion Lensi también es vocero, digamos, un poco de todo ese grupo, ¿no? En parte. Bueno, ellos fueron, te decía, fueron desplazados por el gobierno peronista, después, con La Libertadora, vuelven a estar aquí, en la Junta Consultiva, en el gobierno de La Libertadora, ¿no? esos temas, bueno, los han trabajado bien Juan y Aixa, pero, entonces, yo creo que ellos por eso querían una provincialización, retarda, la provincialización de manera de ser un poco, manejar, también tener, mantener el poder político que habían tenido en otras épocas, ¿no? No sé si eso contesta a tu pregunta. ¿Había otras preguntas? Sí, buenas tardes, mi nombre es Marcela Altamirano, yo soy también estudiante de la carrera de Historia, y sí, la consulta mía sería, ¿cuáles fueron los tipos, básicamente, cuáles fueron los tipos de fuentes utilizadas que sustentaron su trabajo, y qué dificultades principalmente se le presentaron durante su investigación? Sí, menos mal que me hiciste acordar porque, bueno, los diarios de sesiones de la constituyente, es una de las fuentes, bueno, la revista ¿qué sucedió? los ejemplares, bueno, que en realidad estaban, la revista ¿qué sucedió? Bueno, la tiene el profesor Bilabo, tiene algunos ejemplares, si no, bueno, esa creo que se puede consultar en bibliotecas de Buenos Aires, ¿no? después el archivo municipal, por ejemplo, en el archivo municipal está, hay un libro de actas de la UCRI, del bloque de diputados, ¿no? Son como actas bien partidarias de las, ahí está toda, gran parte de la interna partidaria, y bueno, y después la revista Argentina Austral, básicamente, sí, después también el archivo histórico provincial también se ha explicado bastante. Buenísimo, ¿y cuáles fueron las principales dificultades que se le presentaron durante el desarrollo de su investigación? Bueno, yo creo que la principal dificultad para nosotros es el material que por ahí que no está acá en la provincia, ¿no? Que hay que ir a los archivos en Buenos Aires, y después, bueno, acá hay también está la posibilidad de hacer entrevistas, de hecho, bueno, estos trabajos los hice hace bastantes años atrás, así que, pero bueno, se han hecho, hemos hecho entrevistas dentro del grupo con Juan, con Editha, con Isabel, así que, sí creo que la principal dificultad es esa. Después, bueno, para estas etapas otra dificultad es que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, si uno quiere trabajar la parte política, está el problema de que hay faltante documentación, sobre todo para las etapas, bueno, es que durante las dictaduras se perdió mucha documentación, así que ese es otro problema. Bueno, gracias, de nada. Yo igual tengo una consulta acerca de cuál fue el punto de partida para iniciar esta investigación, no sé si hubo alguna pregunta, alguna hipótesis, o cómo fue que inició, digamos, el interés por este tema. Sí, me interesó bueno, este tema de cómo por empezar, viste, cuando nosotros empezamos a investigar, bueno, acá también veo que está Susana, Miguel, este, un poco el problema es que no hacía muy poco, muy poca bibliografía sobre la provincia, sobre la región, tanto para la etapa territorial como para esto, ¿no? Bueno, y una de las preguntas es, bueno, ¿cómo es que se fue organizando esta provincia? ¿Cuáles eran los, cuando uno empieza a ver la documentación? Bueno, yo trabajé sobre el peronismo, ahí, bueno, ¿qué pasó con la primera pregunta básica elemental sería qué pasó con el peronismo en las provincias, ¿no? Porque, bueno, a nivel nacional hay muchísimos trabajos, pero en general la historia de las provincias, de los territorios, en estos últimos años sí, ya hay mucho más trabajo, pero hace muchos años atrás, bueno, eran preguntas básicas, ¿qué pasó con el peronismo en Santa Cruz? Parecía que no había, había muy poco, o que había pasado muy poco, y lo mismo, bueno, con la provincialización parece como algo natural, pero bueno, después uno se da cuenta que hay muchos problemas o cuestiones, digamos, todavía a resolver, ¿no? no está finalizada para nada la historia. Muy interesante, muchas gracias. Alan. Por lo menos. Sí, yo tengo una pregunta, pero antes que nada quería darle la palabra a profesor Águila que también había preguntado algo en el chat, no sé si está por ahí. Sí, que es un... Sí, acá estoy, acá estoy. No, yo quería preguntarte si, Mirna, si el modelo organización de la provincia y el modelo económico responden a necesidades de la provincia o también estuvieron muy cruzadas con intereses nacionales, con copias de otros modelos de otras provincias, porque yo creo que ninguna de las cosas partió de cero, cero, ¿no? de alguna manera copiamos algo y ahí parece que quedamos medio enredados. Tengo esta impresión. No sé, ¿vos qué pensás al respecto? Bueno, sí, en cuanto a los temas, yo creo que, bueno, algunos son problemas de la... que se arrastran de la época territorial. Suponete, cuando se debate el tema del latifundio es un tema real que, bueno, también es un tema nacional, porque también es un tema que se ha escrito, también hay mucha biografía sobre el tema de la tierra, es una problemática real, ¿no? Y después, también, en cuanto a la... ya, si vas a la acción, digamos, de los políticos, de la constitución, sí, se han tomado modelos de otras provincias, de otras constituciones, y, este, también, yo creo que cuando se fue modelando la constitución estaba muy presente todo lo que se quería evitar todos los problemas que para estos dirigentes significaba el peronismo, ¿no? Entonces, por eso se quiere hay reticencias, digamos, a la intervención del Estado, a la educación, además, la ideología que cada grupo traía, había un temor, digamos, se consideraba estos grupos, estos políticos de esta etapa, digamos, eran todos, veían, digamos, coincidían, habían coincidido con la libertadora en el antiperonismo. entonces, este, bueno, permanentemente al hacer una, al hacer construir la constitución, este, buscaban no caer, que no vuelvan, que los nuevos gobiernos no caigan en los mismos problemas que habían tenido con el peronismo. Por ejemplo, la libertad de prensa, bueno, sí se garantizan los derechos de huelga, el derecho de huelga, que es uno de los pocos, este, concreciones, digamos, de la constitución internacional, que tiene que ver con esa pelea tanto que había entre distintos sectores políticos. Y, pero también, además, había una necesidad también de captar el electorado peronista, ¿no?, que votaba en blanco y, este, era necesario esa fuerza a los votos, digamos, que en algunas a veces coincidían en algunas cuestiones, este, entonces, por eso también hay muchos artículos referidos a la defensa del sindicalismo, de la libertad de asociarse gremialmente, inmunidad para los sindicalistas, protección al empleo, digamos, están relacionados también con eso, ¿no?, de no, y por eso también, por ejemplo, yo creo, en parte, esa, esa competencia que hay entre la legislatura y el ejecutivo, bueno, que, por ahí uno ve que los gobernadores tienden a, también, autonomizarse, también hay cuestiones de personalidad o de formas de gobierno, ¿no?, de administrarse, que hacía que se llegó a un punto de mucha interna entre el mismo partido gobernante y, bueno, la oposición, obviamente, los partidos más bien que fueron digregándose, ¿no?, más que reorganizándose. Gracias. No, y a ver, con respecto a tu pregunta, bueno, que muchos de los proyectos que se planteaban, claro, eran, como, no eran viables en esos momentos, digamos, porque la escasa población que tenía con respecto a los proyectos industrialistas, ¿no?, estos grandes proyectos, la población, las fuentes de energía, que recién se estaban armando acá todas esas cuestiones, esa infraestructura, digamos, la cantidad de población, entonces, finalmente, estos proyectos van a parar a, terminan yendo incluso a Chubut, digamos, hay un competencia ahí también con Chubut, que, de alguna manera, Chubut hegemoniza muchos proyectos industriales y la población, tiene mayor población, o si no, el norte del país, ¿no?, están direccionados, los proyectos se hacen en función de las necesidades del centro del país y no de las, de estas regiones. bien, Mirna, yo quería hacerte una pregunta sobre algo que ya estuviste hablando en tu exposición y de alguna manera también tocaste el tema ahora cuando le aclarabas al profesor Carlos Águila. Yo quiero saber qué papel desempeñó el peronismo durante este periodo. Si bien vos ya mencionaste algo que a partir de 2015 estaba proscrito, que llamaron a votar en blanco y demás, quiero saber si más allá de eso desempeñó algún papel más, si se puede profundizar en algo o bueno, lo que dijiste ya es suficiente, no sé. Sí, te puedo contar lo que ha trabajado por ejemplo Juan Vilagoa que ha trabajado en esa parte el peronismo, el posperonismo, no sé Miguel si también ha trabajado el peronismo, sí, bueno, como ya te decía Carlitos, juega un papel importante aún con tanto a nivel nacional como acá local, a partir del voto en blanco porque en realidad todos los partidos buscan de alguna manera captar al electorado peronista y a su vez los peronistas también buscan todo el tiempo reorganizarse, ¿no? Tanto que van a presentar algunos partidos se van a presentar a las elecciones. Pero bueno, tampoco logran hegemonizar la actividad política, la política acá en Santa Cruz. Pero evidentemente, bueno, de todos modos, por ejemplo, si uno lo mira a largo plazo, después va a surgir uno de los dirigentes de esta etapa de, digamos, de lo que se llama la resistencia o la, después de la caída del peronismo, es este, que así ha trabajado mucho Miguel, es el caso de Zepernick, que es un dirigente que en esta época se negaba, él no quiso, él estaba a favor del voto en blanco porque en su momento, en el 58, Frondice hizo un acuerdo con Perón por el cual, bueno, de alguna manera los peronistas podían votar por Frondice, pero hubo sectores del peronismo que no estuvieron de acuerdo y siguieron manteniendo el voto en blanco. Bueno, Zepernick es uno de ellos y este luego va a surgir como, bueno, como dirigente en los 70. No sé, si yo, Mirna, no, en realidad quería preguntarte, porque, ¿quiénes eran las figuras que aparecían en ese partido que no se concretó regionalista? Porque, bueno, ahí aparece Ivonne Noya que ya venía implicado con las huelgas del 20, con esos sectores de poder y que esos sectores es ese bloque hegemónico medio que se quiebra ahí, porque uno era el grupo la Unión Cívica Radical del Pueblo y otro era ese partido. Eran los que querían el viejo territorio, como decía Pérez Gallar. La Unión Cívica Radical del Pueblo lo que quiere es una Santa Cruz con más ovejas que habitantes. Bueno, ¿quiénes eran los que estaban ahí? ¿Y después se derivaron a la Unión Cívica Radical del Pueblo? ¿Qué hicieron? Y que yo recuerdo ahora, Ivonne Noya, bueno, había una mujer, Reina Clark, eran sectores ligadas al ganadero, al ganadero. Y en la UCR del Pueblo, en este momento, no me acuerdo, no me voy a acordar los nombres. Y García Leyenda. Claro, sí, muchos ganaderos. En este momento, en el 57, 58, hay Danilo Trutanic, bueno, no recuerdo bien los nombres de esta época. Ahora, la UCR del Pueblo. Pero sí, claramente, es decir, cuando la UCR del Pueblo llega a la Constituyente y presentan un proyecto, ellos son los que más se oponen a ese proyecto que después se va a modificar, en realidad, pero esa idea de subdividir los latifundes, ellos coinciden, por ejemplo, ellos consideraron que el latifundi, el mayor latifundista era el Estado, porque bueno, en ese momento las tierras eran fiscales, ¿no? hasta el 56. Pero, bueno, ellos son los que más se oponen a permanecer, a esa idea de trabajar sobre la subdivisión de los latifundios o imponer gravámenes. Y bueno, después, para Dedo, cuando quiere poner estos impuestos a las actividades lucrativas y al inmobiliario, bueno, ahí Lensi también, desde la opinión, es muy crítico, ahí se arma esta federación rural con próspero Suárez, como también tienen, en ese momento le hacen críticas también desde hasta notas, secursos, y todo, por dos impuestos, digamos, que intentaba poner para Dedo, que tampoco tuvo el apoyo del partido, porque bueno, convengamos que los ganaderos estaban diseminados igual en varios, en todos los partidos, yo creo, pero quienes llevaban la voz cantante obviamente eran estos, los Brown Melendos están organizando todas, están en todas estas asociaciones también. Claro, y el rol de la opinión que le hizo dar la vida imposible, digamos, a Paradello. Claro, sí, y creo que también con los otros gobiernos también fueron bastante críticas, también la opinión hostal, después en el, con Martín Vick, también. Sí, sí. Sí, sí, la opinión hostal ha jugado también un rol importante en eso. Y con respecto a Hilarion Lensi, que estaba siempre tratando de ser ideólogo de todo proyecto, digamos, que tenga que ver con el desarrollo, lo que sea, la visión que ellos tenían de Santa Cruz, del territorio, él participó en las, en las, en los encuentros territoriales. También hay una carta interesante que es la que le manda Perón ofreciendo a sus servicios como conocedor de la región y qué era lo que había que hacer en Santa Cruz, eso también está interesante. Claro, sí, 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 porque eso es lo que tanto la revista como Hilarion Lensi, es que ellos se posicionan como los poseedores del conocimiento y los que ellos van a llevar adelante los proyectos. Incluso hay un de la revista Argentina de la 58, 59, porque ellos ahí mismo en esa editorial dicen, bueno, nosotros a lo largo de todos estos años hemos mostrado o confeccionado, digamos, escrito artículos sobre la historia de la Patagonia, todo lo que es, bueno, todas las características de la Patagonia. Dice, y eso es usado o va a ser usado por los historiadores, digamos, ellos digamos, son como muy conscientes de que de la posición esa de conocimiento, de que son proveedores de conocimiento, ¿no? Sí, que además la agenda de la publicación era la agenda de la empresa en realidad, siempre tocaban los mismos temas, el tema de las comunicaciones, el tema de la tierra pública, todas esas cosas. Claro, sí, sí, pero siempre desde una postura, bueno, como viene el título de Marta Ruffini, como mirada desde arriba, ¿no? En eso está bueno el título porque ellos un poco miran a los gobiernos y como, sí, desde arriba como diciendo, bueno, nosotros somos, por ejemplo, con los caminos, ellos dicen, bueno, critican a las comisiones que se armaban para construir caminos o vialidad, porque los que tenían el conocimiento sobre dónde tenían que ir las rutas eran ellos. Paradello firma un convenio con Chile por escrito, obviamente, y ellos dicen, bueno, aparentemente están de acuerdo, dicen, pero bueno, esto ya lo hacíamos nosotros hace años atrás y sin firmar ningún papel, digamos, por la relación que había también con Chile, ¿no? Claro, pero capaz aquí esos caminos capaz que lo usaban ellos, nada más. era el camino para las estancias. A sus necesidades. Sí, sí, los caminos los fueron haciendo los mismos ganaderos para conectar las estancias y conectarse con Chile también, ¿no? Sí, sí, tenían, sí, evidentemente tenían una visión y yo creo que, bueno, no querían la provincialización porque querían tener primero el poder, digamos, en la medida que se abriera el juego político, ya les había pasado con, digamos, con el peronismo, este, y bueno, en la medida que había apertura, un poco de apertura política, eran otros, los partidos que, pero tampoco condenamos que los partidos lograron, la UCRI lograron hegemonizar la vida política en un momento también, momentos muy difíciles, ¿no? Muy complicados. Sí, bueno, con la proscripción del peronismo fundamentalmente y además muchas de las figuras de la UCRI eran vistas como externas, como recién llegadas a la provincia, del propio gobernador. Claro, exacto, porque era entrerriano, incluso, claro, son interesantes ahí el, el, este, libro de actas de, del bloque de diputados radicales, ahí surge el tema de, de esto, de las personas que, que venían de otras provincias, que ocupaban cargos, bueno, incluso algunas de las divisiones que se producen en el radicalismo en estos años, uno de los motivos, por lo menos, este, sería ese, ¿no? Que se designaban gente que no eran de acá, que dio lugar al movimiento de recuperación radical, entre las motivaciones, ¿no? No sé, sería la única, pero, y también la designación de, en caso de Paradello, que designaba también algunos, bueno, en esta búsqueda de alianza con el peronismo, designaba funcionarios por ahí que venían del peronismo, y eso generaba también el rechazo del partido radical, ¿no? Ah. También, no. Hubo algunos casos, sí. Así que. Sí, el viejo Albornoz, por ejemplo, Juan Albornoz, que era de Entrarrios. Sí, ah, claro. Sí, venía de la UCRI, pero, en realidad, era como un peronista disfrazado, en ese momento. Sí, hay una publicación de los 60 del diario Corriado de la Tarde, que era uno que sacaba Manrique, donde hay todo una descripción de cada uno del gabinete o de las personas cercanas a a a a Paradello, este, bueno, Pere Gallara, Méstica, y entonces, bueno, diciendo, este es peronista, es fanático, este es tal cosa, este es tal otra. Claro, sí, sí, había mucha, sí, sí, y lo que se ve en esos libros de acta es que, sí, es mucha, ya llega un punto bueno, hay algunas sesiones aparte que son secretas, entonces uno no entiende, pero ya son cosas muy, muy personales, para el año 60, 61, es, la interna también es muy fuerte, ¿no? Así que no, ya después del 60, ya con los juicios políticos, y también eso se va a dar, quizás no tan fuerte, pero después con Martinovic, también hay juicios políticos que no prosperó, pero también hubo muchas divisiones, y se van armando. Es interesante también el tema de la relación en estos primeros gobiernos con las empresas nacionales que se estaban instalando, ICF, YPF, que venían y se instalaban directamente, y el gobernador ahí ni cortaba ni pinchaba a veces. Exacto, entonces ahí se produce también una relación así de competencia con ICF, con Río Turbio, por ejemplo, bueno, que se termina creando, fundando 28 de noviembre. Claro. Y fíjate vos que hasta en el nombre, ahí había una disputa por el nombre entre la legislatura y Paradello. Paradello le quería poner Río Turbio y los legisladores le pusieron 28 de noviembre, que era el día que se sancionó la constitución, ¿viste? hasta ese nivel de disputa, digamos. Y con la empresa sí, lamentablemente tendrían que haber sido los aliados de los gobernadores y en realidad debido a que tenían sus conflictos, no sé, dependía un poco de los de los gerentes, del nivel gerencial de la empresa, pero hasta en los primeros años hay bastante, con los conflictos esos con los trabajadores, dice Efe, que... Claro, porque además las empresas eran lo nuevo, era el capítulo, lo nuevo a la Patagonia Vieja, digamos, eran los hidrocarburos, era una cosa que venía avanzando el capitalismo ahí. Y bueno, era más resistencia todavía a los sectores que veían a Santa Cruz como que la única actividad económica era la ganadería. Entonces ahí tenía que haber la alianza, digamos, pero bueno, era imposible. Claro, sí, sí, claro, porque ellos tenían como una idea de industrializar, de favorecer la industria y de darse cuenta que la ganadería ya no, pero no se van aislando, no hacen alianzas, no tienen alianzas fuertes, ¿no? También el hecho de que Frondizi haya cambiado su programa creo que también lo colocó. Así que, sí, el tema de Río Turbio es todo un tema con la relación con ICF y con IPF también, ¿no? Bueno, yo Mirna, hola Mirna, no, sí, no, felicitarte y bueno, realmente es todo, capaz que todos nosotros, ¿no? Juana, Ixa, vos ibas nombrando, todo ese semillero que egresó del IUCS, ¿verdad? y bueno, acá hay muchos alumnos y muchos preguntan y bueno, ¿cómo? Eran todos los problemas, eran todos los problemas que había que responder porque no estaba escrita la historia de Santa Cruz, salvo los trabajos, bueno, Elsa, Horacio Lafuente y bueno, bueno, gracias a todos y la violencia, ¿no es cierto? y va ayer para las huelgas, obviamente, entonces, nosotros medio que fue todo ese grupo que tomó la aposta y te acordás el texto de Wagen, el primer texto que se hizo, que se publicó en Wagen, donde se trabaja justamente ese momento de transición a través de los censos nacionales de población de 1960 a 1980 y es un momento clave de transición en la provincia, como decía Miguel, donde, bueno, se pasa de una provincia que era eminentemente agropecuaria a una provincia hidrocarburífera y bueno, todas las tensiones que ustedes ven y se ven en la relación de fuerzas políticas responde a esa transición de una estructura a otra, donde, bueno, ya toda esa política que luego lleva adelante Honganía y que ese impulso desarrollista que se basa básicamente en que había que generar un mercado de trabajo en la región para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, por eso es el periodo de la construcción de las rutas, de los barrios, del Canal 9, del hospital y nosotros, bueno, con Miguel estábamos estudiando en ese contexto, bueno, todo eso estalló en lo que luego fue la caída de Rainelli, justamente Zeternik le pide la renuncia a Rainelli, ese ganadero que luego va a ser gobernador. Pero bueno, ahí nosotros veíamos en esa pueblada que dicen algunos donde los ganaderos menos beneficiados de San Julián vienen sobre Río Gallegos junto con los comerciantes, junto con la PAP, los empleados públicos, en ese momento la fuerte y combativa PAP, y bueno, terminan echando a Rainelli. Entonces, ¿qué fue eso? Decíamos, eran los de afuera, acá nos gobernaban los de afuera y no los de adentro, era la apertura política del lucha y vuelve que ya se estaba produciendo, y nosotros veíamos que eso básicamente era el choque de lo nuevo con lo viejo, ¿no es cierto? Lo viejo representado por lo hidrocarburífero y esto nuevo por lo viejo, digamos, por la ganadería y esto, pero sin perjuicio de ello, ese poder que ganó, ¿no es cierto? el sector ganadero, ¿no es cierto? Que se impone a partir de las huelgas y la resolución de las huelgas del 20 que tuvo ese conflicto, se constituye realmente como territorio Santa Cruz de la oligarquía ganadera y es un sector que va a tener un poder tremendo en el territorio, un poder de lobby que también tiene un sustento ideológico muy fuente, como vos decías en la revista La Opinión Austral, en el diario La Opinión y bueno, y lo sigue teniendo hoy ese sector en la caída de Reinelli va a ser justamente los sectores menos beneficiados de los ganaderos los que van a contestar, no, la zona rica del sur del río Santa Cruz, coincidente con la época de los cierres de los frigoríficos suites en Santa Cruz, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo ese proceso también lo estudiamos y bueno, y ustedes más que nada centrados en la parte política tan necesaria, entonces, bueno, obviamente que son cosas que hay que seguir profundizando, y Miguel lo estudió bastante todo ese proceso cuando analizó la biografía de Cépernick, pero realmente, bueno, es un aporte muy bueno, Mirna. Sí, bueno, gracias, espero que sí, bueno, sí, ahora yo creo que, bueno, también los chicos, los alumnos, ahí queda mucho para trabajar y profundizar, cada uno de estos temas se puede profundizar, así que, les queda mucho trabajo. Sí, bueno, la coincidencia. Bueno, como ya nos está quedando poquito tiempo, igual por ahí le podemos dar la palabra a Carlitos, no sé si Carlitos querés decir algo como para ir cerrando, o vos, Mirna, no agradecerle, agradecerle particularmente a Mirna todo el tiempo que nos dispensó y pedirle disculpas porque esta actividad estaba pensada para el jueves pasado y después tuvimos que postergarla y bueno, y hoy tuvimos que hacerla sí o sí. Entonces, Mirna nos tuvo la paciencia de aguantarnos el jueves pasado y este jueves y anoté varias cosas interesantes para tener en cuenta durante la cursada y aunque volvamos a la presidencialidad, bueno, salía la palabra, yo creo que vamos, esta idea de tener personas así, invitados especiales en la clase que participen 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos, lo vamos a tratar de ver si lo podemos conservar porque la verdad es que ha dado muy buenos resultados, yo la verdad que estoy muy conforme, creo que esta es la última clase de esta modalidad actual, pero aunque volvamos a la modalidad presencial, vamos a intentar de alguna manera mantener un poco este espíritu así de participación de profesores que estudian, se dedican especialmente a algunos temas que uno solo los menciona, pero no lo trabaja a veces con la profundidad que lo han trabajado algunos profes, así que agradecerle especialmente a Mirce y a todos los profes que han participado hoy, que la verdad que no lo esperamos, gracias, gracias. Bueno, no, eso, gracias, bueno, si Mirna, ¿querías decir algo? No, solamente gracias, no sé, gracias por haberme escuchado, haberme aguantado, pero me hubieras aburrido mucho. Gracias a vos, la verdad que en nombre de la cátedra les quiero agradecer a todos los presentes por acompañarnos, como dijo Carlos, esto continuará, este bloque estuvo a cargo la organización de Carlos, así que Carlos, bien, gracias también por la colaboración, por la ayuda a los estudiantes que, bueno, que están coordinando y que coordinaron todos los encuentros, esta, si Mirna, si vos nos autorizás, nos gustaría hacer una pequeña edición que tiene que ver con los ajustes técnicos nada más a la presentación y que pudiera estar disponible, sobre todo por esto que siempre nos reclaman, sobre todo del nivel secundario o superior, que es la falta de materiales, entonces no es que falten, por ahí no se conocen, ¿no? Porque lo que vos hoy nos contaste está en tus escritos, en tus papers, parte del libro que escribiste junto con Juan, es decir, hay disponibilidad, igual que el libro del profesor Usuberría está disponible, nosotros también lo tenemos como bibliografía de cátedra, pero por ahí en términos de difusión hacia afuera, por ahí no se conoce tanto, así que bueno, si nos autorizás lo podemos subir a nuestro canal de extensión de la universidad. Bueno, tendría que revisarlo y... Sí, sí, por supuesto. Bueno, seguramente quedaron muchas preguntas porque bueno, es un tema con una exposición no podemos pretender abarcar todas las aristas de lo que fue el proceso de provincialización que además, como mencionábamos al inicio, coincide también con un cambio de modelo económico, es decir, donde la ganadería está perdiendo de alguna manera sus privilegios y además nuevas formas de trabajo con empresas estatales van a aparecer en la provincia entonces hay obviamente una puja allí y disputa de intereses, ¿no? Entonces me parece que ha estado muy interesante abordar el aspecto político de esta transición de territorio a provincia y que bueno, quedan muchas muchas preguntas para que nos sigamos haciendo y bueno, y profundizar. A los estudiantes les digo seguimos en el aula y ustedes tienen materiales para leer así que bueno, tenemos mucho para profundizar. Bueno, y al público que nos acompaña también muchísimas gracias, la verdad que en esta modalidad nos hemos sentido muy acompañados como decía Carlos, se han sumado profesores de otra disciplina, agradezco que se haya sumado Susana, Miguel, que son profes de la casa, bueno, del cual ustedes también tienen mi biografía, así que bueno, nada más y ya damos por concluida esta actividad y los que tengan ganas en una hora más seguimos con otra actividad de continuidad del ciclo de cine e historia que venimos llevando adelante desde la Cátedra de Historia Contemporánea y Siglo XX, en esta ocasión es una actividad donde analizamos películas relacionadas con el nazismo y proponemos algunos recursos para trabajar en el aula, así que hay una amplia variedad de películas, así que quedan todos invitados para en una hora más si tienen ganas volver a acompañarnos, así que bueno, muchísimas gracias y bueno, que sea hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.